¿Tú te dedico también, no? Sí, ¿no? Sí. Oye, pero el sombra debe estirar bien, me imagino, ¿no? ¿Qué chiquita dice? ¡Oh! A mí me gustan chiquis. ¿Sí? ¿Te gustan chiquis? ¿Por qué? No sé. Me siento cómoda. O sea, si soy chiquita, pues. ¡Ay! Te lo juro, como... ¡Chiquita de tamaño! No me acomodo. ¡Chiquita de tamaño! No, no te gusta, no te gusta. No. Si mis señores me juegan como mierda, por eso. O sea, ¿qué? ¿Cuánto calzas te llaman de esa? Oye, su pie, oye, su pie. ¿Se ponía en zapatillas? O sea, eso del pie es... Pero si te... No, no necesariamente, creo. No, pero es relativo. Sí, no necesariamente, no necesariamente. O sea, ya antes está diciendo el número 36 del fútbol peruano. Oye, no seas mala, es cierto. ¿Tú le has dicho? No, es de 31. O sea, le está diciendo tomate. ¿Qué quiere decir que tomate barraza es chimpi? Tomate tiene su video. No te acuerdo. No, no lo he visto. ¿En serio? ¿En serio? Sí, se filtró un video. Ay, no. ¿Qué, pero en verdad? ¿Eso te gusta? O sea, no, no, no así, pues, pero un comercial, ¿no? Normal, pero no lo que me duela. Claro. No lo disfruto, no lo disfruto. No, tú has dicho chimpi, es una cosa. No, pues, porque hay mujeres que les gusta grande. Sí, yo tengo amigas que tienen...